Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente para compartir con ustedes estos instantes de reflexión y de temas interesantes. En esta ocasión quiero hablarles de algunos detalles que tienden a fomentar y hacer más sólidas las relaciones interpersonales en general y específicamente las relaciones de pareja. Y con esto quiero referirme a que en la actualidad vivimos en una sociedad pues con una tendencia a fomentar el materialismo, el consumismo, una sociedad en donde pues implícitamente se trata de dar el mensaje muy sutil a veces de que para que una relación podamos hacerla más sólida, podamos demostrar que apreciamos, que queremos a una persona, tenemos que necesariamente dar algo, representarlo de una forma material. Recientemente, por ejemplo, pues se celebró el día del amor y la amistad y se ofrecía un sinfín de cité artículos en donde incluso iban acompañados de ciertos eslogan, en donde se decía que bueno, para demostrar al ser amado adquiere determinado producto. Investigaciones recientes han demostrado que la amabilidad es un aspecto sumamente valorado y reconocido en las relaciones interpersonales y en las relaciones de pareja concretamente. Por ejemplo, aquellos detalles que pueden ser tan cotidianos y tan simples pero tan significativos como un saludo al iniciar el día, una notita verdad por allí casualmente, el llevar el desayuno a la cama o enviar un café al trabajo, a la pareja, a la familia, son detalles sumamente significativos y valorados. Una palabra de aliento, un ánimo cuando la persona está atravesando por alguna situación compleja. Este tipo de detalles hacen que la persona pueda sentirse reconocida, pueda sentirse atendida y sobre todo ser tratada, que está siendo tratada con esa amabilidad y esa consideración, con esa empatía. Detalles también, por ejemplo, como elaborar algo, alguna manualidad, algún alimento, una cartita, ¿no? Una nota que sea escrita y aquí quiero subrayar, que sea escrita de puño y letra, porque a veces hacemos algo así tan mecánico, ¿no? Ya impreso. Entonces pueden ser dos o tres palabras, pero que sea algo significativo, porque de esta manera estamos diciendo a la persona, pensé en ti, eres importante para mí. Entonces esos detalles hacen que en el día a día las relaciones interpersonales puedan ser cada vez más sólidas, más significativas, más los miembros en una relación de pareja, por ejemplo, sentirse reconocidos, sentirse que son importantes para la otra persona. Entonces es recordar que debemos de tener esos detalles, esos detalles que en estos tiempos de rapidez, de inmediatez, se han ido perdiendo y que son sumamente importantes, porque los seres humanos somos seres de relación, de relaciones humanas, de acercarnos unos a otros de una forma cálida, humana y amorosa. Me despido en la gratitud con todos ustedes por el tiempo que prestan a estas cápsulas que son hechas con gran estima, con gran dedicación, invitándolos a que visiten la página en el Facebook y que le den me gusta si se les hace interesante. La página aparece como desde mi ser, Tustepec. Allí van a encontrar pues estas cápsulas, artículos, informaciones de las actividades que llevamos a cabo y recordando ser y crecer para trascender.